A veces, a veces, es complicado. Bueno, ¿cómo están? ¿Qué dicen? ¿Qué tal, señora? 97 años estaría cumpliendo. 97 años, ¿de quién estamos hablando? Estamos hablando de Peter, que no se llamaba Peter. No se llamaba, en realidad es tremenda la historia. La historia de Peter Sellers es muy interesante. La historia de cómo, por qué lo conocen como Peter es dramática. Yo creo que es un detalle muy, 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 que marca la vida de este actor. 97 años estaría cumpliendo, señora, en el día de hoy, Peter Sellers, que ya arrancamos mal porque no se llamaba Peter Sellers. Se llamaba Richard Henry Sellers y Peter era el nombre, corregime si me equivoco, Fede, vos que sabes más que yo, el nombre del hermano fallecido. Hermano mayor fallecido. Antes, o sea, vos fijate lo que es ya para una familia que te llamen a vos, al igual que el hermano, o sea, de alguna manera estás sustituyendo, ¿no? Y estás poniendo en Henry. Los padres no pudieron superar la muerte de su hermano. Lo bautizaron de una manera distinta, pero lo llamaban como el hermano que había fallecido. Y él también, y él también se decía Peter, ¿no? Y se llamaba Richard Henry Sellers. Un tipo complicado, ¿no? Un tipo muy complicado, un tipo que en la pantalla era fabuloso, con una versatilidad y una capacidad de generar una suerte de metamorfosis. Era un camaleón, ¿no? O sea, podía hacer todos los papeles. Puede hacer drama también. Sí, claro, pero haciendo comedia. Pero en su vida privada, un tipo depresivo, un tipo que muchos, el propio Blake Edwards, que era su amigo y director, en algún momento dice, a veces dudo si es buen tipo o no. Violento, además, ¿no? Violento. Estuvo casado con Brit Erklan, que es una chica, era una chica. Bond, ¿es? No sé si es tradición, no sabemos. No, creo que todavía es. Pero digo, todos los papeles que ha encarnado. Hay una película que yo no me acuerdo cómo se llama, y no la vamos a sacar porque es rara. Es una película corta, de las primeras cosas, antes de ser dirigido por Kubrick, que hace, escuchá, hace de vendedor, no, es genial. El tipo va a comprar un auto. El tipo va a comprar un coche y lo estafan, le venden una porquería, ¿no? ¿Y qué hace? Estudia para ser vendedor de auto, se convierte en vendedor de auto, y termina siendo vendido una porquería. Vendiendo la porquería que le vendía. Genio, una genialidad. Después, digo, primero lo agarra Kubrick y lo dirige en varias películas, en Doctor Strangelove, lo dirige en papeles secundarios con Lolita, pero creo que los papeles en donde lo empezamos a adorar y nos empieza a parecer fabuloso, es cuando lo agarra tanto Blake Edwards en las... Inspector Clouseau, haciendo de Inspector Clouseau, en las Panteras Rosas. En las Panteras Rosas. Son impresionantes todas. Hasta las que no está Cato, por ejemplo. Ahí lo tenés, ¿no? Ahí lo tenés. No, no. Esta no sé cuál es de todas. Es increíble. Esta no... Esta es la original. Esta es la primera de todas, ¿no? Recordemos, Inspector Clouseau es un inspector que es absolutamente muy torpe, donde el jefe lo odiaba tanto, tanto, tanto. La verdad es que lo contrataba la gente para asesinar algo, ¿no? Y no lo consigue asesinar. Después tenés las... No sé cuántas Panteras Rosas hay, ¿no? Pero las con Cato también, ¿no? Que era el ayudante. Increíble. Todo increíble. Pero, por lo menos para mí, el mejor papel es el de la fiesta inolvidable. Que yo les contaba, cuando hicimos el día vintage, el 24 de agosto, esta película que estamos viendo ahora, yo la vi en el Censa, había 2.500 personas. No, no. Vos sabés que llega un momento, no, llega un momento y ya te cansás de reírte. No podés reírte más. O sea, estás dolorido, ¿viste? De reírte, de todo lo que haces. Pero no, no para. No, no para. Es una película de culto. Yo creo que es la película cómica más cómica de la historia del cine. Sí, con una actuación tremenda. Y la verdad que, o sea, viste esa película, es del 68, como dice el gráfico. La ves a ver y te matás la risa también. Es increíble. Obviamente que también lo terminás odiando, porque es Urbundi, es un músico indio, en donde, le cuento la trama, señora Cortita, que seguramente la ha visto 80 veces, en donde hace de doble en películas y lo anotan para que no lo llaman, lo inviten nunca más a ningún lado y se confunde y lo invitan a esta fiesta. Así que 97 años, entonces, de este grandísimo tema. Una cosita cortita. Esa historia tan particular de que tenía como un asesor espiritual. Ah, un horóscopo. Como una especie así de oráculo. No, pero de oráculo. Alguien que lo asesoraba, en definitiva, lo curraba. Entonces, antes de aceptar cualquier proyecto o algo, lo consultaba él. Sí. Hasta que los directores empezaron a coimear y los productores empezaron a coimear a el asesor espiritual para que vean. Para que le pasaran. Robin Williams, en su Oscar, creo, año 89, se lo dedica. Y aclaro que no era uruguayo el asesor espiritual. Era uruguayo. Me imagino que para Julio César Troncoso debe ser un referente también. Se lo podemos preguntar después. ¿Cómo no? Tremendo acto. ¿Qué tenemos para ver el fin de semana, estimado? ¿Qué película? ¿Qué película? ¿Qué película? ¿Pero de verdad? ¿Qué película? ¿Dónde está? Oscar, uh. Peliculón. Peliculón que vi y que voy a volver a ver. ¿Ven a ver? Yo también. Voy a volver a ver. Atención, que va a las 23 y no a las 11 porque las 11 es esta fe. Gracias a ti y yo. Esto va el sábado. ¿Qué va? El clan. Película del 2015. ¿De qué va esto? Del clan Puchio. En donde, ¿se acuerdan? Estas personas que secuestraban, hacían secuestros extorsivos. De Argentina. Esta familia de espléndidos que vivían en un country donde uno de los secuestradores era jugador de rugby. Era un bárbaro, ¿no? Sí, era una familia de clase media que se vinculaba con algo de más de clase alta. Y así secuestraban gente de forma extorsiva. Esto es una historia real. No, real. Y que Franchela lo encarna a Pucho de forma increíble. No se pierdan. Si usted no conoce esta historia, señora, se la recomiendo especialmente porque es impresionante. Historia real, pero muy bien contada. Muy bien contada. Porque va a leer los libros y... Y ve la serie, ve la serie también. Esta película está muy bien. La serie de esta buena la pasó a Canal 4. Sí, señor. El clan, entonces, ¿a qué hora? El sábado 23 horas. El clan a las 23 horas. Hubo una actuación de Peter Lanzani también. Exactamente, exactamente. Va, entonces, a las 23 horas por Canal 4. Lo voy a ver. Yo lo voy a ver a usted a las 11. Entonces, llevo una cecetuna y la vemos juntos. ¿Te parece? Dale, sí, claro. ¿Te parece? Dale. Bueno, muy bien. Bueno, muy bien. Bueno, muy bien. Bueno, muy bien.